Pues me siento más tranquila, porque igual lo decimos por su trabajo, como que igual decimos es que necesitamos algo como que nos ampare, para que tengamos algo seguro para nuestra familia. Siempre quisimos así como que casarnos, pero por una y por otra cosa no se daba la oportunidad, pero pues sí me siento muy contenta.